Cuando soy entre tus brazos, siempre me pregunto yo ¿Cuánto hay de mi destino? Y digo, me paro Por eso es que ya mi vida Toda te la entrego a ti Tú que me dices un beso A quien te va a sentir Y yo sé que noche en el mundo Vamos a ver tu mal que me das Y sé que noche con noche Va creciendo más y más Y sé que noche con noche Va creciendo Y sé que noche con noche ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!